¡Muy buenas noches, señores y señores! Bienvenidos al noticiero más espectacular de la televisión chilena, el más relevante, el más interesante, con el que queda usted listo, llenito con lo que tiene que saber. Para eso, el mejor panel, lejos de la televisión chilena y lejos de todos los días que vienen para acá, mi guía espiritual, la voz de la experiencia, el hombre que golpea la mesa, el hombre que jamás se jubilará, don Roberto Fantuzzi está acá. Pensionado. Pensionado. No jubilado. Muy bien, ¿y viene con buenas pulgas hoy día? Buenas pulgas. Jubilados de júbilo. Tengo que llegar a agosto. ¿Agosto? No, tiene que pasar a agosto. Hay que pasar a agosto. No, pero primero tiene que llegar a agosto. Perdón, antes los panelistas tienen que mantener el silencio para que haya una expectativa con el rating, que la gente no sabe quién viene hoy día. Ah, son las lo que quieren. Frente a él, el hombre que trae novedades. Lo voy a adelantar al tiro. No me lo dijo él, pero yo lo sospecho. Cámaras, no se vaya a caer desbordes. Están persiguiendo a desbordes y se cae a desbordes. Aquí ponemos a Juanito Mena. Don Juan Mena, ¿cómo está? Bien, bien, ¿cómo está? Usted sabe que no nos fue bien con Janet Fernández, que creíamos que salía, salía. Que no nos fue bien con Daniel Reyes, que estuvo sentado aquí. No fue bien con Daniel Reyes. Uy, uy, uy. Estamos con lo que tocamos. ¿Todo bien? ¿Nos puede cagüinear después todo? Sí, de ahí lo conversamos. Pero esperemos que todo fluya bien. Uy, 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 mentira. ¿Quiere el puesto? ¿Quiere el puesto? Bueno, la más brava de todos los panelistas de Not News. Periodista. La reina de la comedia. Se va a El Salvador, se va a Costa Rica, se va a Panamá. No, no sé si a toda esa ciudad. Benedita Rufinela. ¿Te vas? ¿Te vas a...? Me voy a El Salvador, Honduras y Guatemala. Ah, viste, andaba cerca. ¿Y cuándo parto se viaja? Parto el 5 de julio. Julio, te ha cuidado si deja este puesto y se los muchos quieren ese puesto. Yo sé que muchos lo quieren, pero ¿cuántos lo pueden rellenar con esto? Claro, no, no, no. Mi hermano, mi hermano Pablo viajó y no lo he visto más. No, no lo he visto más. No lo invitaron más, ya, no. ¿Todo bien? ¿Tenés mucho tema? Sí, todo bien. Y bueno, para cerrar, el verdadero... Llegó hoy día, Pablo. Llegó hoy día, te pasa el dato. El hombre que pone la pelota al piso. Mi asesor personal. El que sabe para dónde va la cosa. Mi amigo, panelista de muchos programas. No sé si desde que está acá lo han vuelto a llamar de otros programas o ya se quedó acá. No, vengo llegando del otro. ¡Ah! ¡Qué pesado! No, pero está bien, usted es un hombre libre. A nosotros no nos importa. ¿Y le fue bien el otro? ¿Dónde lo pasa mejor? No, yo la paso bien. Entonces, ahí que yo nazco, me levanto con buenas energías. Miren qué bien. Don Arturo Guerrero, de la Vega. Bueno, entonces, ¿vamos al tiro o no? ¿O tiene alguien? ¿Está atracantado con algo? No, yo estoy atracantado. ¿Qué es el chagüisito que está? Claro, claro. Sí, claro. ¿Cómo ha quedado la pelota para el lado? Se me quedaron los anteojos en la mochila, que parece que está ahí en maquillaje, un anteojo azul. Feliz Anita Alvarado mostró su millonaria adquisición y desató una obra de comentarios. La quecha sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir una postal con... Se compró una camioneta usada marca Ford F-150. Esta no es la bestia, la que usaba Carter. No. Según reveló al medio AR-13, el nuevo vehículo de Anita tendría un valor que supera los 20 millones de pesos. La pregunta para el panel. Está bien. ¿Cómo se compró la camioneta? ¿Le habrá Netflix anticipado plata? ¿Por la película? ¿Por la serie de la...? No, pero ella también es embajadora de la empresa que le entregó la camioneta. Embajadora de la concesionaria. De la concesionaria, sí. Ah, sí. A ver, a ver, ese detalle no lo... Claro, ella es embajadora de la concesionaria de la camioneta, entonces ahí... Ahí hay un descuentillo. Claro, cariñito. Oye, los términos de ahora. Embajadora. Uno asocia a embajadora. Feliz con mi camioneta, los invito a todos, dice... A ver, ¿qué dice? Ah, a seguir esta página, Fraser. Es un canje, yo ya creí que... Espérenme. No, pero es ella, porque... Pero está bonita la máquina, po. Sí, es la quecha que se... Está bonita, pero... Sí, es la máquina, po. No. Pero, ¿cuál es el pero? Es que yo creí que partió Netflix y creí que ya estábamos, entonces... Está recibiendo quizá. Anticipó un billete y uno... No te pueden anticipar billetes si no hay dado el guión. Me pasé un rollo... Era bastante más fácil. Era muy fácil. Era mucho más fácil. Entonces, ¿puedo aprovechar esta noticia para pedir a la gente que vende autos... Que nos haga canje. Que nos haga canje aquí, a los que trabajamos acá. Los nombres... ¿Usted fue guionista? ¿Habíamos hablado contigo de Anita Alvarado acá? No. ¿Sabes que se viene la serie en Netflix? Sí. Y la quiero ver. Ah, ya. Yo he aprendido muchas cosas con Anita Alvarado. Y espérate, si a ti te mandaron a hacer el guión para Netflix... A mí me ha dado unos tips Anita Alvarado que no me lo ha dado nadie. A ver, a ver, a ver. Se cambia el eje de la noticia al tip. Yo le agradezco. ¿Qué tipo de corazón? Yo le agradezco de corazón. ¿Cómo cuál? ¿Se puede contar alguno? ¿Sabís cuál fue el más importante? ¿Sí? Yo pensaba que el de la mermelada era más importante. A ver. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que la persona que a mí me enseñó a no juzgar desde el privilegio fue Anita Alvarado. A ver. ¿Qué es lo que es lo de la mermelada? Ese otro dato. No. Que Dios te lo dio la mitad. Pero terminemos con lo que hablamos. ¿Cómo es lo que te enseñó a no juzgar desde el privilegio? No, me pararon, me pararon de arriba todo, pararon todo. Y dije, Nicolás, no te metas ya ahí. Y yo no tenía idea. ¿Vas a hablar con la mermelada? Vamos al privilegio. Ándate a la tostada. Qué privilegio. Por supuesto, ya no me lo dijo con esas palabras, me lo dijo con sus palabras, cuando en algún momento yo estuve de invitada en un programa de la mitad. Ya. Y nos pusimos a conversar. Y en la conversa sale que, bueno, que ella era... Yo le pregunto, ¿y por qué elegiste la prostitución? Como profesión. Cuando podías tener quizás otras opciones. Yo en mi ingenuo ser privilegiado. Sí. Y ahí entendí lo que eran las mujeres con este complejo de princesa de Disney y que no tiene que ver con el no querer hacer nada. Y me decía, mira, cuando tú no tienes nada en la vida, no tienes nada que te respalde y lo único que quieres es sacar a tus hijos de la pobreza, vaya lo que te va a funcionar, pues. Y eso es lo que a mí me iba a funcionar. Y de hecho, es lo que me funcionó. Y era el único horizonte que yo tenía para sacar a mis hijos de la pobreza. Y lo logré. No tenía una opción así de emplearse en el banco. Para ella no había mejor. Y sin duda, y sin duda, creo que hace cuánto, 20 años, 25 años, efectivamente creo que Anitta no tenía alternativas. Que las alternativas se las creó después de que se supo, que era la gay, que era la gay, que era la gay, y ahí entendí desde mi ser rubia, universitaria, privilegiada, que las mujeres que quieren ser rescatadas no necesariamente son princesas de Disney. Están mucho más cerca de nosotros y tienen razones tan profundas, tan profundas y tan fuertes para de verdad querer ser rescatadas. En mi universo, el ser rescatada no existe. ¿Por qué? Porque yo he tenido herramientas con las que me puedo batir la vida sin que nadie me rescate. Pero no, no todas las mujeres de nuestro país y de muchos otros tienen herramientas para que no se te pase por la cabeza que alguien venga y te rescate. Y ella siempre dice que el japonés este fue el que la rescató y que ella se sintió como una princesa rescatada. Y lo dice con muchas ganas. Y yo se lo cuestionaba, que porque a ella le parecía bueno, y después de conversar con ella, en la profunda, dije absolutamente y te pido disculpas por la pregunta estúpida que te dice, porque yo no lo estaba viendo desde tu prisma, sino que desde la vida que yo viví, que no tiene nada que ver con la que vivió ella. No íbamos a hablar de esto, porque está muy choro lo que dice. ¿Qué cosa? Creo que tiene nueve hijos. Tiene hartos, no sé cuántos, pero tiene hartos. Incluso adoptó. Y tiene varios adoptados. Eso demuestra también un espíritu distinto. Y ahí concuerdo 100% qué calidad de mujer. ¿Sabes qué es tremenda? Yo aprendí que tenemos prejuicios. Y debe ser, y perdona que te diga, debe ser una diosa ahí donde hace. Pero además de todo, buena, además de todo, hizo de eso su profesión. Además de todo. Juanito está muy callado, todos han hablado antes de ir al... Sí, que lo tiene mucho cariño con ella. Que lo vi en un consejo lleno de mujeres ahí. No, pero lo digo yo, porque está rodeado de mujeres. Lo que dice la hernanita, me toca decir, ¿cuántas mujeres cercas de nosotros quererse rescatar? ¿Usted la conoció? La conozco, es clienta nuestra del negocio de las bicicletas familiar. ¿De qué? Un negocio de bicicletas que nosotros tenemos en la familia. Bicicleta familiar. Sí. ¿Por qué ella compra para todos? Ella compra para todos sus hijos. Tiene nueve hijos, imagínate. Entonces, el año pasado, diciembre del año pasado, mandó a encargar una bicicleta. Uno de sus hijos fue a comprar uno para uno de sus hermanos. Entonces, como ella me saludó, obviamente, ahí por un videollamada y me dijo, Juanito, dame el mejor precio, es para mí. Mira, la Anita, todos los alvarados comprando bicis. La eligió ahí, mostrándole al hijo los modelos que teníamos y todo. Ahora que sale las camionetas que se compra, te dio la bicicleta del descuento. Ahora la vamos a buscar, la dice que está más cara. Pero, ¿sabe? Hay algo mucho más importante. Fuera de ser Anita Alvarado, ¿cómo que ha criado a su hijo? Sí. Con responsabilidad. Que no es fácil. O sea, darle valor a los chiquillos hoy día, puta, qué costoso. Muy bueno, me tocaron el corazón, pero mi deber como conductor es ir a un extra, extra, extra. Juanito Mena nos cuenta qué pasa con el corte. No, no, no. Quiero sinceridad. Estábamos, estábamos en maquillaje, ahí está con bombos, mire, bombos, que le da espectáculo. Estábamos en maquillaje y deslizó, sin querer, queriendo, hablamos de un tema que nosotros hablamos. Apareció Mario Osborne, aludido en unos chats, como haciéndose eco de una solicitud del juez Poblete de nombrar a una jueza para la Corte Suprema. Y dijo, sí, lo hacemos. Y se pensaba que eso iba a escalar, pero irá, sí, se metió que no agarraba, pero parece que está escalando ese problema. ¿Qué sabe usted para la gente? No, la verdad que es un problemón muy grande. Y yo lamento de verdad profundamente que esté involucrado Mario en esto, porque claro, él ya no era ministro. Ay, Juanito, pero usted es rival de... No, pero existe una lealtad. No está actuando, lo está diciendo. No, no, no. Amigos y rivales. Hay una amistad, obviamente, un corregionario, una persona que, claro, imagínate, ex ministro, ex diputado, presidente del partido, etc. O que se le abren las puertas de la alcaldía para usted, Juanito. Es que yo creo que en Santiago se requieren personas transparentes. Así como yo he criticado mucho a la alcaldesa de Santiago. A la alcaldesa de Santiago. No, 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 pero yo no estoy diciendo que Mario no sea transparente. La justicia tendrá el día de mañana, obviamente, que resolver esto. Pero, pero por el momento está un poco opaco. No, claro, como yo he criticado a la alcaldesa Hassler con el tema de Sierra Bella. Es poco opaco. Y todo esa estafa que se trató de hacer. Uno espera que, y lo dije en un programa anteriormente acá, o sea, aquí la justicia tiene que operar para cualquier bando, derecha, izquierda, y esperemos que la justicia dictamine. Y tampoco podemos hacernos pronunciarnos... Pero ha estado escalando el problema de... Pero claro, yo creo que hoy día sí, Mario, lamentablemente, está en un problema que esperamos y solucione prontamente, porque necesitaba un buen candidato. En el capítulo anterior usted habló el señor Desbordes, ahora es Mario. La verdad que me reuní con él la semana pasada. ¡Ah! Me reuní con él la semana pasada. Y dijiste, si te caes voy yo. Eso es. ¿De quién depende, Juanito? Del partido, obviamente. Él es RN, ¿no? Él es RN, sí. Y Galilea con esto le va a cortar la cabeza, ¿no? No, no, no sabemos. Ahí está el titular de SIPER. Los chats del juez que autorizó espionaje militar. Lobby para nombrar a ministra de la Suprema que involucró a Mario Desbordes. ¡Ah! Ah, fuerte, fuerte el tema. No, estamos allá. Está subiendo. Sí, lamentablemente va subiendo y no sabemos qué va a parar. ¿Y perdón, tuvimos primaria de Chile? ¿Vamos en este domingo? No, parece que en Santiago Sichel dijo, no, yo soy el candidato, pero no acepto primaria. Yo quiero llegar directamente a la papelita. Y usted reclamó que no quisiera ser primaria. Claro, yo reclamé que obviamente, o sea, tanto derecho tengo yo como otros, podrían tener la posibilidad que hubo la semana pasada, ¿cierto? El fin de semana, ahora con las primarias. Yo soy de la opinión que los vecinos tienen que elegir quién quiere que lo administre, quién quiere que sea su alcalde, quién quiere que el día de mañana llegue a administrar un municipio. No es juego. Perdón, estaba en pantalla el titular que provocó esta conversa, que decía así, la PDI incautará o incautó celular de desbordes. Eso es, lo puede volver a poner en la pantalla cuando antes estoy un poco... Esa es pasión, es bien. Eso, que no es un programa de... ¡Hola! Tras escándalo de chat, PDI quiere incautar el teléfono a Madrid. Sí, debería hacerlo. No tiene que poner todas las cosas... Acuérdense que la alcaldesa de Santiago, cuando estalla el tema Sierra Bella, ella le dice a la PDI, no, yo no tengo teléfono municipal. Claro. Mentira. Si todos tenemos teléfono municipal, yo como concejal tengo teléfono municipal. ¿Ese teléfono? Ella como alcaldesa tiene un municipal. ¿Ese teléfono? Tenemos un teléfono municipal. Ahí está. Pueden revisarlo. Ahora, PDI. ¿Puede no usarlo? O sea, tú no puedes decir a la PDI, yo no tengo. Incluso España tuvo que ir a la PDI y decir, ya, aquí está, yo tengo. Claro, claro, es muy feo, don Roberto, lo podemos imaginar, pero... Y puede no ser tan grave, pero para el diálogo alcalde no es. Todos tenemos tejado de vida. Todos hemos tenido alguna llamada. No es que... Es grave. Me perdóname, Nicolás. Todos hemos hecho llamadas en nuestra propia vida. Eso, no es tan grave, es eso, es que todos lo hacen. Pero a quién llama y tú es distinto que alguien que llama para que no hombre a alguien en la corte. No, Bernadita, calma, es grave, pero se pasa todos los días. Y él dice, no, señor, es una recomendación. ¿A quién puede llamar? A quién no puede llamar. Don Roberto, con todo cariño. Todos estamos... Vamos a discutir, pero candidato alcalde, con esa yayita, yo soy su contrincante y le inflo la yayita, así. Ah, claro, la pega de Juan en este momento. Lo que no me parece, yo no lo haría. Yo no lo voy a hacer. Oye, hablando honestamente, yo no lo trago. No lo conozco mucho, pero yo creo que puede ser un buen alcalde. O sea, Mario... Suponte que no haya hecho nada, que no existía el tráfico de influencias, y un hombre que ha cumplido sus instaladores en nuestro país. Quiero decir algo, quiero decir algo. No me parece para nada que la PDI diga, oye, quiero incautarle el celular. No, bailo, saca. Amigo, bailo, cauta, que usted cayó, que lo se lo va a romper como el de... Como el cabro chico que le rompió. Bueno, ahí tenemos el reporte. Y hablando de primarias y de alcalde, la siguiente noticia, equipo editor. Don Nico, ¿puedo dar una opinión? A ver, por favor, tú, hablar un poco. Sí, no, pero claro, o sea... Es que como habló tanto de la geicha, creí que... No, no, no. Oye, yo creo que es ahí, cada día, cuando yo escucho... Perdón, ahí está el chat, me pidieron... Dale. ¿Tiene algún compromiso con la próxima quina? No aún, son varias quinas, parece. Sí, pero la próxima espero que vaya mi mejor amiga, que es de San Miguel, María Teresa Letelier Ramírez, quien ha figurado para Fiscal Judicial Suprema, lo que llevó un tremendo sismo a un grupo de más de 20 años. Es de centro-derecha, dispuesta a trabajar y ayudar, querida por todas, además de ser una mujer muy aceptada y estupenda. Apoyémosla entonces. La verdad, la verdad, qué cochina más grande. Perdón, don Lutero. Es una rotería. A ver, ¿cuántos de los que llegan al poder no están ubicados? Así llegan, pues yo soy de ese trabajo. Es más, mira, es más, el monono que le están haciendo el libro, que ya mató a la mamá y al hijo, que mató a otro y que mató a la mamá y al hijo, que ahora mismo lo pillaron. Le están echando la culpa a los juzgados. ¿Y quién hizo las leyes para que lo dejaran libre? ¿No cree que en las leyes hay un momento de criterio de un juez? No, es que el criterio, la gendarmería le dijo claramente, claramente que no lo soltaran. Ya. ¿Sabés qué es lo que pasa? Que después que queda la caga, nadie se hace responsable de sacar la mierda. Ya, ahora tú. Entonces, perdón, Nico. En estos momentos, cuando desborde, yo creo que a los propios políticos de derecha no les conviene. Así de clarito estoy. O sea, lo están filtrando, se lo están perjudicando. Papi. Como a Lorenz Gorgon. Papi, papi. A ver. A ver. Hace cuánto tiempo. Tiene muchos enemigos. Así o no. ¿Cuántos enemigos tiene? Sí. Es que Maupen Mankela no es un derecha duro. Es Maupen Mankela. Es menos momio que los momios. Es menos momio que los momios. Eso le duele al momio mayoritario. Al que no quiere cumplir el objetivo. El switch dice que Juan Mena, el próximo alcalde, usted si se tuviera que ubicar en derecha, ¿es más cerca de desborde o más cerca a gente más de derecha? Sí, tipo Udi. ¿Usted cree que partió usted, RN? Sí, RN, pero... Pero es más de Carlos Lamaín. ¿De cuál es RN? Sí, o sea, la verdad que yo no soy de una postura... A ver. Nunca estuve de acuerdo en engañar a la gente con este proceso constituyente. No me responde como político. De decirle que a través de la constitución vamos a mejorar las pensiones, vamos a mejorar la salud, vamos a mejorar todo. Eso era falso. Nunca estuve de acuerdo en que la gente fuese engañada a través de algunas personas. Y claro, obviamente hubieron algunos que dieron luz verde a este proceso y que transaron con la otra vereda política para hacerlo. ¿De borde o cast? ¿Dónde está usted? O sea, yo... Aquí está. Al centro. Ni la extrema ni acá. Ya, pero ¿qué? Pero ¿cuál no va a estar de acuerdo? ¿Te parece que es de borde extrema? O sea, él es más derecha-izquierda. O sea, él es más derecha-izquierda. O sea, dentro de la derecha-izquierda. O sea, dentro de la derecha-izquierda. Entre cast y de borde. Oye, pero Juan debería ser radical porque tiene bicicleta. Si todos los radicales tienen bicicleta, eran bomberos, ciclistas. Y... Vamos. Eran tres cargos que tenían los radicales. La siguiente noticia sigue con lo mismo. A ver qué dice. A ver. Carter afirma... Confirma participación en primaria de Chile. Le voy a ganar a Evelyn Matei. Ya, bueno. Escuchémoslo a ver cómo lo dijo. Evidentemente, una vez que yo termine mi trabajo en diciembre, voy a competir en la primaria de Chile Vamos. Y le voy a ganar a Evelyn Matei. Y espero junto a muchas más personas. Ojo, porque esto no es un tema personal. Esto es re importante. No se trata de Matei, ni de Cass, ni de mí, ni de Kaiser, ni de Jimena Rincón. Aquí lo que se requiere es una primaria amplia, con la mayor cantidad de participación, con la mayor cantidad de ideas, porque después que se resuelva el debate presidencial, vamos a tener que reconstruir Chile, poner de pie de nuevo a Chile, derrotar a la delincuencia, evidentemente... ¿Se desató esto, don Roberto? Si Carter... A mí me da una rabia, se me da que hablan de derrotar la delincuencia en este país. Efectivamente, como si fuera un papel y decir, mañana se acaba... Por decreto, claro. Por decreto. Eso no es verdad. La verdad que un país que tiene 500 mil pesos de sueldo, la mayoría de los trabajadores en Chile, es muy difícil que no exista violencia. El otro día, el mismo presidente de la República, cuando hace el mensaje, que habla con un expresidario, le dice, yo voy a salir mañana, pero ¿qué voy a comer ese día? ¿Qué hace ese hombre? Dime, ¿qué hace? Toda la razón. Don Roberto, si hay primaria de la derecha, usted no va a votar ahí, ¿no? No iría, si es voluntario, iría... Yo soy mulato, acuérdate, yo soy mulato político. ¿Irían Che Carter o Matei? ¿A quién le daría el voto? Una mierda buena onda, como decían los prisioneros. Asúmete, asúmete, caquita buena onda. No, porque como hago críticas positivas a veces, a la derecha, a la izquierda. Comercial. No, esa no es la cárcel. Esa es otra, y no le aplica. ¿Por qué me va a presionar estar en un lugar? ¿Por qué tú me vas a presionar a mí? ¿Por qué no se van con nadie? Nunca quedas mal con nadie. Eso no es así. ¿Tú fuiste candidato? Sí, yo fui candidato. Tú eres peor que Roberto. Por tenemos, por tenemos, imagínense que está en diciembre. Te cae el vídeo, te cae el vídeo. Mulato, Mulato Gil de Gastro, y va a votar. Evelyn O'Connor, ¿a quién le haría el voto? Usted va a estar invitado a la... Evelyn y ¿quién? Y Carter. Yo quiero que la Evelyn. Ya. Rufi, ¿qué le parece esta irrupción de Carter que va a desatar las carreras? No, a mí me da mucha risa que él diga esto no es algo personal, cuando todo ha sido personal en todo lo que ha hecho en toda su carrera política. Y también la soberbia. Yo le voy a ganar a Evelyn. Yo le voy a ganar a Evelyn. Bueno, pero si tiene que ser positivo, como dice una grita. Por supuesto. Una cosa es ser positivo y tenerse fe, y otra cosa es la soberbia de decir, le voy a ganar a Evelyn, no sé qué. Amigo, hay una carrera que se tiene que jugar, hay cosas que tienen que pasar. Recordemos que este país siempre tiene sabrosura y dulcecitos a última hora. Ya está armada gráfica. En los hornos se nos queman los panes. Sí, se han caído tanto. Lo hemos visto en todas las elecciones. Pero date cuenta, ¿cuántos candidatos deben habernos? 15 ya. No, si hay muchos. Kayser, Katz, el aeroeo. No lo han declarado como Kayser. ¿Peseamos nombrar? ¿Cuántos hay? No, hay varios. Hay como 8, o al menos hay 8. Juanito, que es del bando, si tuviera que fuera este domingo y tiene que votar entre Carter y Evelyn, ¿a quién le haría usted el voto hoy día? No, yo voy a votar por obviamente quien más me represente. ¿Quién te más me representa? Hoy día tengo que escuchar sus propuestas. ¡No! Ya se está muriendo. Ya se está muriendo. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Jackson Turner! ¡No! 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 Están cambiando la pregunta de arriba. Imaginémonos Cueva Fiction. Ya. ¿Por qué crees que se le agrandó el corazón a Carter ahora por esto que salió del fin? Bueno, la Florida, la Florida obviamente es una de las comunas más populosas y obviamente con mayor cantidad de votantes. Se le prendió el... Él puso las fichas por un candidato y ese candidato ganó. Por lo tanto, este siente... Le pasó a Sandón, acuérdense, hace un tiempo atrás. Yo dije que no se puede dar en el rey. El fenómeno Sandón. Jané, mi corazón está conmigo. Nadie ni ha venido ni nos ha llamado. Cuando Sandón era alcalde en Puente Alto, le pasó lo mismo. También tuvo aspiraciones presidenciales, ¿se acuerdan? Juanito, Juanito, no me... Ya. ¿Qué crees? Carter o Evelyn Matei suel frato. ¿Qué crees que va a pasar? Conozco más a Evelyn. Ya. Quiero entender que Evelyn... Y por eso no voy a votar por ella. ¿Por qué no quiere votar a Carter para que le dé una pelea? Es que, ¿sabes qué? No, Carter no considera una buena persona. Ha hecho muy buena gestión y yo admiro su gestión administrativa municipal. La verdad que... Aquí está la respuesta que queremos. ¿Por qué no sabe? Se sale el partido comunista, Arturo. Lo invitan a votar en la pelea. ¿Por qué vota? ¿Por qué vota? ¿Otodavía no dice? Carter o Evelyn Matei. Aquí, este es una premonición de lo que va a pasar. Tan simple como lo siguiente. Yo creo que este país siga surgiendo. Yo no soy de los que no reconoce para atrás todo lo que se ha hecho y creo que si es la mejor posesionada votaría por Evelyn Matei. Y no solamente por eso, porque cuando se recuperó la democracia ella tuvo cojones y frutaita también. ¡Carter! ¡Para la casa! No, aquí está. Tuvo tantos cojones, bueno. Sí, no. Por lo menos... No, no, no. No, no. Calma, no, le voy a contar una cosa. Esto es muy interesante lo que ha pasado porque él dijo... Él bajó a Cecilia Pérez. Se dice, lo dijo aquí Ronald, parece, no me acuerdo bien, que la razón por la que se bajó es que no quería dedazo porque dijo no puedo yo después pedir primaria si no hago primaria en mi comuna. Obvio. Y él se arriesgó y hizo primaria y puso a su delfín. Pero parece que estaba aterrado que no saliera. Miren el video a las 2 de la tarde del día de la elección de Carter. Analícenlo. Y la Cecilia Pérez y a por esto... Hola. Son casi las 2 de la tarde y ha votado muy poca gente en estas primarias. Estamos en problemas y en problemas graves. En la confianza está el peligro. Si tú y tu familia no van a votar, esto va a ser un bochorno. Y se pone en peligro todo lo que se ha ocurrido en tantos años. Por eso te quiero pedir un favor de corazón y personal. Participa. Anda a votar. El que no vota, que después no se queje cuando las cosas estén mal. Quedan solo 4 horas hasta las 6 de la tarde. Te pido por favor a votar. Yo te necesito. ¿Cuántos son los votantes de la Florida? ¿El total? No, no. Tengo idea, pero eso es... Votó muy poquita gente en general. No sé, por eso digo de repente... En general, a mí me da rabia. ¿Eso es legal? Hacer un video a las 2 de la tarde, Roberto. ¿Qué le da rabia? Ya no la votar, sí. Ya no la votar, sí. Porque todos sabían por cuál es la... No, porque me dijo... O sea, pero en cambio las cosas mandó entre líneas un mensaje. No, no, no. Todos con ganas de hablar. Don Roberto, termine eso y aquí es lo que le da rabia. No, a mí me da rabia esa que te obliguen a ir a votar, que es como una cuestión obligatoria, ¿no? No, pero... ¿Este hay que terminar? Sí, este... La política es ser lo suficientemente interesante para que la gente vaya por amor propio porque se está en juego algo. Si la persona ve que no hay nada detrás, ¿por qué tiene que ir a votar y por qué tiene que obligatoriamente ir? Obligatoriamente. Eso le gustaba mucho a Ricardo Largo la libertad del voto y después se cambió la chaqueta y ahora es por obligación. A mí no me... A mí me gustaría ir a votar voluntariamente, ¿no? Para cualquiera cuando le dije qué tema quería poner y ya. Rufinelli, esto... Cuando hemos olvidado estar en la delgada en línea roja de llamar a votar el mismo día. No, pero se aseguró porque leso... Porque no dijo ni un nombre. Tiene otro problema pero leso no es. Sí. Y evidentemente lo que él no puede hacer es llamar a votar por un candidato en particular. Justamente. Que no lo hizo. Él solo llamó a ir a votar. A ir a votar. Sí, pero sí. Para no terminar... No importa, pero cumple con la ley. No vamos a terminar la obra. Si tú te pones una camiseta de Colo-Colo se supone que eres de Colo-Colo. No, pues si todos sabían cuál era su... Bueno, como todos saben quiénes son los míos. A ver, escuchemos al alcalde de Santiago. Yo creo que... No sé, la mirada la tenemos distinta con Ángel porque yo pienso que en la educación... Con Roberto. El hermano que falleció. Roberto, Roberto. Con Roberto. Yo creo que obviamente... Roberto, no más porque... La educación cívica debería impartirse en los establecimientos educacionales. Todos deberíamos tener la conciencia del voto. Porque nuestro voto es importante. Para mí, no es lo mismo decir... Hoy día tengo la persona que yo... la educación cívica. ¿Está desesperado Carter o no para... Sí, o sea, él viene trabajando muchos años en un proyecto en la Florida. Él quiere que ese proyecto continuase. Está desesperado. Pero estaba obviamente nervioso. O sea... Oye, Juan, no votar significa algo. Es un indicador. Hay gente que se da a las escuelas en el municipio. Para mi opinión, no votar significa algo. Pues así, indudable, pero también tú puedes tener la obligatoriedad de votar, pero ir a votar nulo o en blanco si no te gusta. ¿Pero por qué? ¿Por qué te van a obligar? Pero no importa. Don Arturo quiere hablar. Don Arturo... Lo último, lo último, lo último. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Roberto en que el ideal, mi ideal también, mi ideal también es que ojalá no necesitamos que nadie nos obligara. El problema, el problema que siento yo es que hoy tenemos un voto obligatorio con una ciudadanía que no tiene ni la más mínima educación cívica ni política. Y eso es algo de lo que no nos hemos hecho cargo. Y lo último, mira. Si fuéramos, si todos quisiéramos tener voto voluntario, que es mi ideal, pero es mi ideal siempre y cuando tengamos una ciudadanía que está educada e informada no para esas elecciones, en general, en política, en finanzas. Eso es lo que hace a quien te pueda apoyar. Si no está preparada, pero espérate, para que no... Oye, pero me va a hablar al canal de un argumento en contra. A hablar de la que hecha y de todo el argumento en contra. Si no está preparada y va a votar, va a votar mal. Sí, pero mira, quién resulta ganador del voto voluntario son los propios partidos políticos. Oye, yo respeto a los panelistas. ¿Me pueden dejar hablar un poquito? Siempre te quejáis de lo mismo y siempre hablas ahí, Arturo. Arturo, yo con suerte te pones las manos aquí y me... Tú te vas a ir de veraneo y nosotros lo vamos a quedar aquí para bajar y... ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo creo que hace rato y la gracia de esto, de este programa que somos alegres. Las instituciones, tanto sindicales, de dirigentes de los partidos políticos tienen un debe a la ciudadanía terrible. Terrible. Sí. O sea, yo me acuerdo... Y los dirigentes empresariales también, ¿no? Yo me acuerdo... Los dirigentes... Agrega a los dirigentes empresariales que me ha hecho la cosa más o menos... Justamente, o sea, hoy en todos los colegios. Y los que venden en bicicleta también. No, pero no me están en la bicicleta. Las cúpulas de poder en general... Sí, pero ¿sabes por qué? La cúpula en general. Porque a alguien le conviene que la cosa... A los partidos políticos... ahí está la celebración de mi candidato. Ahí está... ¡Oh! La Cecilia Pérez. ¡Oh! Ahora, abrazando. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿La Cecilia Pérez está ahí? No, no es la Cecilia. ¿Quién es el rey y le da el cupo a Cecilia? No. Eso no se puede, ¿no? No. Pues se podría para la primaria si hacen la... No, Daniel se le tiene que haber calentado. ¡Que vengan el rey para acá! pero si viva... Tiene que venir Daniel. Tiene que venir. Oye, pero ¿sabía algo que iba a ir la nebulosa para cerrar el capítulo? Vamos a ir a la otra reunión. Él dijo que había la administración de la Florida había sido muy buena. Yo he escuchado por ahí cosas que no han sido tan buenas. Por lo tanto, porque de repente vimos que el pastel puta que se ve bonito y cuando lo partimos... Ahora, hay que reconocer si el gallo puso su delfil y sacó sesentitato por ciento no sé qué porcentaje. pero Nico, yo te pedí cuánto la masa votante. Bueno, pero fueron los que fueron a votar si los otros es lo que es los números más que los matemáticas. pero 16.000 a lo mejor no está ahí. Entonces Boric tampoco no ganó porque no votó la gente. No, pero también ganó uno que estaba imposibilitado para ejercer cargos públicos y la gente votó por él. Bueno, vamos a hablar de eso. Entonces pongamos las cositas sobre la mesa también. No es el caso. No es el caso. Primero, vamos. Iba todos los días a mi casa. Mía Austral. Astral. Astral. Tiene que cambiarse el nombre. Cuenta su verdad tras denuncia por acoso. Miao. A ver, escuchemos lo que dijo. Este es un tema que ya van a entender por qué lo tocamos. Ya. Siempre nos toca por temas. Esto es cierto, no es cierto. Tú te hiciste estos correos. No es cierto. No es cierto. O sea, qué razón habría si ya te estoy escribiendo desde un correo que es mi correo, ¿por qué tendría que escribirte desde otros correos? Porque a lo mejor te tenía bloqueado. No lo sé. Entonces, ¿por qué habría los correos? Yo francamente no entiendo por qué habría que hacer cuentas de terceros para poder conversar con una persona. Si yo ya te estoy diciendo, por favor, conversemos, por favor, hablemos, y esta persona me está respondiendo, ¿por qué habría más correos? Porque según lo que él dice, él lo que te respondía era que no quería hablar más contigo. Yo no he escrito ninguno de esos correos, Julio César. No he escrito ninguno de esos correos. ¿Tú no te has hecho estos correos falsos? No, no me he hecho estos correos falsos. Pero sí le hiciste un análisis foda, ¿no? No. Bueno, a ver, voy a explicar. El que estaba a la izquierda es Julio César y que es un animador de televisión. ¿Qué? A la derecha es una chiquilla. Miau Astral. Miau Astral que fue acusada por un señor en redes sociales un músico. Sergio Infante. Sergio Infante de haber sido acosada. Subió un video de acosado él. Ah, ya. Subió un video de él mostrando todos los mails de esta supuesta persona que se está investigando un acoso y él cuenta una historia que salió con ella y que ella no quería más y después la acosada, la acosada, la acosada. Y salió y Julio César le invitó a un programa a contar su versión de la historia que es una historia privada entre dos personas que no debiera convocarnos. ¿Por qué esto ha agarrado tanto vuelo? Porque se parece mucho a una historia que está dando ahora en Netflix que se llama Baby Reno. Y porque ella es influencer, no es cualquiera vecino. Ah, ya. Ella es famosa. Ella es famosa. Pero, ¿usted la conocía antes? Sí. ¿Usted? ¿Usted la conocía antes? No. ¿Usted la conocía antes? No. No son el target de estos caballeros. Por eso, este programa podría no ser de este tema, pero... ¿Qué hago yo en este programa? ¿Qué hacemos? ¿Querrás decir qué hacemos? Con la conocía por eso. Podría ser un tema, pero nos podría convocar el caso, pero no es el caso en que sospecho que usted lo conoce y se puede detener un minuto atrás. Lo que nos convoca es si el señor Julio César está yendo a la carroña a cualquier cosa para tener rating o es un caso de interés público. Le ofrezco la palabra. A mí no me parece que sea... Carroña. A mí no me parece que sea alguien que está imputado por acoso darle espacios para contar su verdad. Las verdades de los acosadores, las verdades de la gente que abusa de otras, no sé si son el mejor... Pero si no ha sido castigada aún, ¿tendrá derecho a dar su opinión? No, no, no. Pero resulta que no llamaron a la víctima. Llamaron a la victimaria. Por lo tanto, a mí me parece que ahí sí hay un... ¿Estás segura de eso? ¿No es que le habrán llamado a la víctima y no quiso hablar? No, de hecho, después lo llamaron a él y no quiso. Ya había... Y dijo que no tenía ningún interés de hacerlo. perdóname, no, no. Está en la misma orquesta. Es que está en la misma orquesta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es la relación entre ellos dos? No, no, no. Ellos empezaron... Él es un músico. No tocar una orquesta con la chiquilla. Un par de citas. Se conocieron en una aplicación de citas. Por una aplicación de citas. Salieron un par de veces. Salieron un par de veces. Por eso es un acoso. Y todavía no hemos llegado al acoso, amigo. Tranquilidad, tranquilidad. Se conocieron un par de veces. Él decidió que la cosa no iba por ahí, que no quería verla más. No quería guerra. No quería más. Hasta aquí llegamos. ¿Le explico lo que es una aplicación de citas? Y ella insistió, 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 insistió. Ya, y según lo que está... ¿Y qué tiene malo eso? Tranquilidad. Cuando te mandan 120 correos diarios insultándote, tratándote mal, qué sé yo, eso es acoso. Eso es acoso. Benedita, habló Sergio en otro podcast. Veamos qué dijo. Hablo con respecto a Julio César y la pantalla que le da a una cosa ahora como a Consuelo Joao. ¿Sabéis lo que me pasa a mí? Es que yo siento que Julio César queda como un personaje sin escrúpulos. Discuentro hacer cualquier cosa por vistas y likes. Yo no sé si en algún momento de calma y lucidez él se preguntará ¿seré penca? ¿seré un buitre? ¿seré consciente? Pues realmente lo con respecto a Julio César... ¿Sabéis qué es lo que pasa? Yo creo que todos estos estos programas, estas cuestiones que pasita, especial y todo, ¿cómo nos van a valorar un poquito para buscar una mina, un polón, una cosa por el estilo? se citan, salen... Disculpa, yo estoy en una aplicación de cita. No, no, no. De acuerdo. Me parece absolutamente fuera de lugar tu comentario porque no es que... ¿Cómo no van a poder? ¿Sabéis qué? No es si puedo o no puedo. Es lo que quiero y lo que me no puedo. De acuerdo, pero no llevarlo a la tele. Es ahí donde está el problema. Espérate, ¿por qué llevarlo a la tele? Claro, no, 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 no. Pero si esto va al tiempo y esto llega a la tele, ¿por qué hubo una denuncia por acoso? Por una aplicación de cita. En nuestra época era una fiesta, una cita cita. Hoy día es una tecnología, pero hoy día es la tecnología y salió por la chiquilla. Y después no quiso más salir con la chiquilla. La chiquilla, según él, se volvió loca mandándole mail, 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 mail. Y hoy día está en la justicia, por eso salió. De acuerdo, pero entiéndeme dónde está. El hombre dice que... ¿Cómo él abrió todos los correos? Él abrió todos los correos. Bueno, le llegaba a su correo, le llegaba a un delito. Oye, ¿a dónde está el delito? Acoso cibernético se llama. Por medios... Pero está la ley que dice acoso. Sí, acoso. Ciberacoso. Ciberacoso, hostigamiento. Escuchemos, Juan, a ver si opina del eje de la noticia es si Julio César está yendo en la carroña o no, llamando a la víctima, incentivando, entrevistando a esta niña que aparece como acoso. No, pues ya no es la víctima, es la victimaria, se supone. Ella es la victimaria. La supuesta. Ella es la acusadora. Es la acusadora, claro. Ah, sí, eso. No, ella es la acusadora. No, si se me equivoqué. Ella es la acusadora. La entrevista a Julio César. O sea, yo creo que Julio César, buscando pantalla, buscando obviamente tener ahí la noticia del mundo, puede concurrir a cualquiera de los dos bandos. Sí, puede. Pero que vaya y elija a... Pero claro, o sea, yo tendría que tener concertada primero escuchar las dos versiones y tener la seguridad que voy a escuchar las dos. Aquí mal estoy yendo solamente a la acusada, más encima. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ella, según tengo yo entendido... Lo mismo que hace la tercera con Cristian Campos, ¿verdad? Claro, escuchó una... Escuchó que el muchacho le habría dicho algo muy tierno, muy cariñoso. Ah, Dios, se metió usted en el... Y ella enganchó mucho con las palabras que él le dijo y se creyó el cuento. Esa es la versión de él. Que en su momento a lo mejor se lo dijo para un minuto como que quería tener alguna inquietud mayor y después se lo resultó. No es objeto de nuestro programa, pero ¿qué opina de eso? Que alguien te diga que le gustas o que no sé qué... Te amo, le capaz que le digo. No te abre las puertas para mandarle 120 correos odiosos diarios. Ahora, ella negó esos correos. Con amenazas. Bueno, ¿y lo que dijo ella? Ella negó los correos. No, porque están los que mandó ella desde su cuenta y una vez que él la bloquea ella se supone, esto está en la justicia, se supone que ella crearía otras cuentas para seguirle mandando porque ya tiene bloqueadas las anteriores. Y perdón, no me quiero meter en el cabrón, pero ¿Julio César le preguntó por los correos de ella? ¿No lo reconoció? ¿A quién le preguntó? Sí, sí, le preguntó. Y ella reconoció que estaba medio enamorada, algo así. La entrevista no está al aire todavía, sale hoy día o mañana. Ahora, ¿cómo te podía enamorar y llegar a esto con una cita o dos citas? O sea... Sí, eso sí, la pregunta que le dio en los correos que ella envió ¿reconoce algún nivel de acoso? Tamara, si usted vio esa parte. No, no, no. Que los que mandó ella, los que mandó ella, no, que era era consentido que ella respondió. ¿Usted ha acosado a alguien por mail que lo quiere mucho, que te fue a ver y que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, que se pudiera hacer... No, me da plancha. Usted, don Roberto, me da plancha. Me da plancha. Me da plancha. Todas las empresas de Chile teóricamente deberían tener el protocolo escrito de cómo van a ser las nuevas condiciones. Esto va más allá de la ley Karim porque no hay relaciones... No, esto es si del acoso y del aislamiento digital. Claro, Pero este tema es súper, súper, súper delicado y me llama mucho la atención que la mayor parte de los chilenos... Perdona que te pregunte, Juan, ¿te acuerdas de la ley Karim o no? Honestamente. sí me acuerdo. Bueno. Espera, tú tienes trabajadores, ¿verdad? Sí. Y tú también tienes trabajadores. ¿A mí voy a hacerle el protocolo correspondiente? Nada. Entonces se está aplicando una ley que en un momento va a estallar porque uno ve perfectamente yo te voy a poder acusar a ti en la ley y me estás acosando. Pero eso ya está definido, de hecho, todas las empresas tienen acceso a ver cuáles son las conductas. De hecho, son 30 y tantas conductas que son conductas de riesgo. Un buen gerente debería liderarlo, pero quería volver al tema que nos convocó. Usted, en su época, muy enamorado de la joyita flor y chocolate, flor y chocolate, flor, que podría ser considerado acoso y molestia, ¿sí o no? No, porque es consentido. No, porque no importa que es consentido, pero a veces estoy preguntando, no estoy diciendo que es consentido. No, porque si hay consenso, no hay algo. entonces la chiquilla en esa parte de su mail, capaz que ella dice que había consenso. No, porque Asturo mandaba uva, plata, uva, plata, uva, plata. De repente, zapallo. Cajaron las patas. La verdad que yo creo que aquí el núcleo central se podría decir amor propio. Cuando tú tienes amor propio, o sea, yo me imagino esta noticia al revés, que él fuera el acosador hacia ella, o sea, estaría morando de otra cosa. Me gusta que toquéis ese punto, porque también lo he tocado. ¿Por qué? Porque resulta que todo esto, ¿por qué se hace famoso? Por la película Beberreno, por la serie Beberreno. La serie Beberreno es la historia de un comediante bastante mediocre que se entra en una relación bastante rara con una chica y esta chica hace esto y hace un acoso bastante similar a lo que se ve en este caso. Y Beberreno se transformó en una semana en lo más visto en Netflix, en el mundo que se llama Roland y es ahí donde yo quiero poner el punto. ¿Por qué se pone en el super top y todos quieren ver esta historia? Porque el acosado es un varón y no estamos acostumbrados a ver hombres que uno, hombres acosados tiene que haber un montón, que lo puedan asumir sin que les dé vergüenza de la vida y nadie pone el guito en el cielo ni hace que esa serie sea el super top. Por lo tanto, esta historia tiene mucho de eso también, de que no se asume que también hay hombres acosados. No es normal, no se les dice tanto. Vamos a ir a la siguiente noticia. Pero si le creemos a una mujer acosada, yo le creo a un hombre acosado también. Vamos ahí en un buen punto. Aunque me quiera cortar la raíz. No, yo no te corto, aquí te corto. Boric responde en Alemania sobre posibilidad de que Kast pueda llegar al poder. Escuchemos lo que dijo, a ver. Por cierto, que nos preocupa el avance de fuerzas que cuestionan o no valoran como nosotros la democracia, que relativizan la importancia de los derechos humanos o que creen que hay ciudadanos de primera o segunda categoría. Para mí, lo importante es que las fuerzas progresistas sean capaces de ofrecer una alternativa que suponga mejorar la calidad material de vida de la mayoría de nuestra población a la vez que avanzamos en cohesión social. Por cierto, que nos preocupen. Bueno, y contestó Kast. ¿Cómo no? Voy a poner la voz de Kast. ¿Qué dijo la voz? ¿Qué dijo la voz? Boric se equivoca una vez más. La derecha avanza porque tenemos mejores ideas y soluciones para las urgencias de Chile. ¿Cuál? Como presidente fracasó y ha sido incapaz de enfrentar la crisis de seguridad económica y social que vive el país. Los que gobiernan son ellos y lo hacen muy mal. Sobre el valor de la democracia, a diferencia de Boric y sus aliados, jamás hemos intentado derrocar un presidente validando la violencia en las calles ni presentando querellas o acusaciones para destituirlo en tribunales o en el congreso como lo hicieron ellos con Piñera. Bastaron tanques en la moneda, no necesitábamos nada más. ¿Y le respondió Boric a esto que dijo Kast? ¿Y qué dijo Boric? A ver qué dijo. ¿Qué dijo la otra? A buen entendedor, presidente Boric, responde a llegada de José Antonio Kast al poder. Ahí dijo a buen entendedor pocas palabras, eso es lo que le dijo. A ver, Juanito, Mena, usted primero. Recordemos que Kast trató de travesti político a Boric por todas las volteretas que en este periodo ha hecho. O sea, cosas que se opuso, todas las cosas que él ingüeñaba, que se hacían mal en la administración anterior, él la está haciendo ahora. Entonces yo creo que aquí viene una batalla de hace un tiempo atrás. Ahora se están arrogando la democracia, ¿quién es más democrático? ¿Boric incentivando un poco al desorden? ¿Cómo que Boric incentivando al desorden? Estoy diciendo lo que dice Kast, estoy diciendo tranquila. ¿Incentivándolo ahora o incentivándolo anteriormente con el estallido? Él fue el que incentivó en el estallido, eso es lo que dice Kast. Bueno, justamente es lo que dice Kast. ¿Quién es más demócrata? Cuando Kast le dice yo soy democrático y no traté de derrocar un gobierno, ¿verdad? O sea, perdóneme yo. ¿Tú crees que Boric intentó derrocar un gobierno? O sea, fue parte de, no sé si él fue solo, pero obviamente que fue parte de una coalición que trató de derrocar un gobierno. Yo creo que lo que pasó en el estallido social no era la intención de derrocar un gobierno. Yo creo que aquí hubo muchísima gente en este país que no estaba de acuerdo con cómo nos estaban tratando y con los derechos sociales como inexistentes que tenemos y eso hizo que la gente eferveciera, salir a la calle y se manifestara. Eso es democracia, no es derrocar un gobierno. Ir con tanques a la moneda, eso es un golpe de Estado y es un golpe de gobierno. No, no te pongáis más macho que los machos. Te fuiste 40 años atrás el presidente Boric. Porque no han habido otros golpes de Estado en 40 años. No ha habido otro. No le voy a decir porque yo estoy repitiendo lo que le dice Cass. Lo que le dicen a Boric es que en un momento dado, no recuerdo, pero pidieron la salida de Piñera que la renuncie y todo. Yo puedo pedir la salida de Boric todos los días si quiero y eso no es un golpe de Estado. Ya, está bien, está bien. Pero destruyendo un país, destruyendo el metro. Tranquilo, no, Pero eso es constitucional. Es por la vía democrática. Pero que eso fue un brazo de violencia. Acusaciones constitucionales, firmas reunidas para que renuncie son todos acciones democráticas. Otras cosas es derrocar gobiernos y ellos sí que saben lo que es derrocar gobiernos. No, no den el tergiversar la información, de verdad que sí. No, yo no te elgiverso nada. Porque tú dices que si él hizo ejecutaciones constitucionales, pedían firma. Todo eso son acciones permitidas en nuestra Constitución, son acciones democráticas. Estoy leyendo lo que dice Cass. Estoy leyendo lo que dice Cass y tengo el deber de explicar de a dónde lo saca Cass. No, tienen las ganas de decir que durante el estallido social lo que se intentó se derrocar un gobierno. Todos fueron elementos democráticos y quien tenga lo contrario que venga y lo lleve de una vez. ¿Cómo les va? Aquí estamos, cuatro años después. Don Arturo, ¿quieres decir algo? No, yo lo que voy a decir y como tengo 68 y viví lo que fue el golpe de Estado en el 73, hasta el día de hoy ustedes me han escuchado, no analizamos ¿por qué llegamos al 73? Porque al día... Ya, admitíse. Es que no nos va a poner de acuerdo nunca. No, no, no. Yo lentísimo el tiro, podemos estar aquí tres horas. Es que sin pasado no hay futuro. No, no, si no tirar para allá. Espérate, tú me preguntaste y yo voy a hablar. Sí, lógico. Y con el presidente Piñera en un momento real llegó al 6% de apoyo. Los propios de todos lados le daban. No los vean la suerte. Y cuando el presidente Piñera dice estamos en guerra, el general le dice ¿sabes? Me va a perdonar pero yo no estoy en guerra. Yo creo que esa actitud marcó un acto de protección a la democracia que debemos ir aprendiendo. El refácil sí que yo hago es empezar a tirarse, a tirarse. De ambos lados. A mí no me van a dar la bomba porque yo lo guíe. Pero hoy día el señor Kass puta, es campeón para tirar mierda. Pero dígame cuál es el proyecto para terminar con la delincuencia como dice mi amigo Pantún. Roberto, con más experiencia tengo una pregunta. Una zanja en el lado. Tengo una pregunta. Sí, por favor. ¿Usted le parece bien que el presidente le conteste desde Alemania a un candidato ocidencial como José Antonio Miguel? Aunque el director de Fabián. ¿Dice tú de Alemania? Le estoy preguntando a Roberto. ¿Al candidato de familia nazi desde Alemania es un signo de algo? La nardita me... ¿Cuándo se va a hacer? Pongámonos de forma positiva. ¿Qué le parece que el presidente le hable ya? Está desaprovechando el presidente Boric una oportunidad enorme porque está en Alemania y podemos hacer muchas cosas con Alemania principalmente en lo que es tecnología etcétera, etcétera. Lamentablemente este país hemos retrocedido en lo que es la industria ¿verdad? Teníamos una industria alemana muy grande en nuestro país que nos queda en cero hoy día. Yo conocía empresas alemanas que realmente la misma Volkswagen se hace los autos aquí etcétera, etcétera. Debería haber aprovechado la dinámica de estar con el primer ministro de Alemania de cómo proyectar el país junto nuevamente porque aquí este país se quiere mucho a los alemanes porque hay muchos alemanes Sí, claro. Todo lo que es el sur. Sí. Y efectivamente se entró a una discusión del pasado. Pero esa discusión duró 30 segundos. Pero para quién muerde el... Yo sé que la historia es importante y hay que aprender fuera Kass fuera Matei fuera quien fuera. Es importante pero me odia me odia No, si no la odio me odia me odia porque sabe que no me puede rebatir No, pero que a mí el caso particular de Kass ahí debería haber sido terriblemente positivo él visto esta reunión en Alemania él como alemán mire la experiencia positiva me dijo igual con grandes problemas en nuestro país tenemos a viejos que todos a propósito dice así este alcalde todo el mundo me quería la explicación del PPD que ganó primaria y está inhabilitado por corrupción Señor por Dios Yo quiero decir una cosa Está condenado perdón que te haga la pregunta Fíjate que Si está ya acusado por corrupción está condenado Yo quisiera decir una cosa Está inhabilitado Este titular ¿de qué diario es? Este titular ¿de qué diario es? Por algo está inhabilitado ¿Me puedes decir? ¿De qué titular es ese diario anterior? No, pero ya está inhabilitado Por corrupción No, miren ¿De qué pasó? ¿Eso qué diario? De ADN Quiero decir una cosa Yo leí este titular de corrupción y todos repitieron la palabra corrupción Me metí busqué revisé todos los portales los diarios para ver por qué estaba acusado Está bien puede que sea la palabra corrupción pero les quiero leer por qué este señor lo inhabilitaron pero cuando salió la inhabilitación ya estaba hecha la papeleta donde él aparecía por lo tanto la persona fue a votar y la gente votó por él yo fui a ver cuál es la corrupción la no instrucción de un sumario en contra de quienes resulten responsables de un mal encasillamiento del jefe de departamento de un centro de salud puede ser corrupción no quiero mentir puede ser segundo la construcción implementación y funcionamiento de un centro de salud familiar sin resolución sanitaria eso es gravísimo está bien no lo quiero calificar le estás bajando el perfil eso es gravísimo no lo quiero calificar te quiero decir que cuando te dicen corrupción yo lo veía con los maletines corriendo por la calle y esto es abandono de deberes esa es la tipificación de la palabra que dio lugar a que los periodistas ofrecieron corrupciones abandono de deberes y tercero el no decreto sumario administrativo frente a la falta de fiscalización por parte del departamento de obras municipales entre varias más no tengo todos los antecedentes puede que este alcalde tenga otro antecedente esto en The Clinic fue el único que hizo la pega de investigar porque era hasta acusado pero ya está inhabilitado está bien está bien si lo que te quiero decir es que no sé lo que te quiero decir ya que hay culpa de compartir a Cervel el ter porque esa persona no podía llegar a la papeleta esa persona no podía estar en la papeleta eso era ganó pero no podía estar en la papeleta ganó y no podía estar en la papeleta pero la gente lo votó lo que te quiero decir ahí lo grave es el Cervel sospecho 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 que el ciudadano que fue a votar por este señor capaz que sepa que había abandono de deberes pero no había eh los platos cosas más graves en la opinión no digo que esto no sea grave yo creo que ni siquiera sabía que había abandono de deberes porque por qué tú vas a votar por alguien que abandona su deber para que cumpla ese deber claro chan perdón que me dice cuánto sacó 69% entonces lo que te quiero decir ahí está la votación del gallo lo que te quiero lo que le quiero decir a la prensa es que debieran hacer bien la pega y saber si esa palabra corrupción no sé estoy es súper amplio por lo menos el titular efectista aquí está no sé cuál es la definición corrupción dice hecho o efecto de corromper o corromperse y ahí no se corrompió yo creo que abandono de deberes no es corrupción no no es corrupción perdóname o sea una cosa es negligencia es negligencia de acuerdo de ahí estoy fíjate que es más aquí está la este de obra pero no sabemos si hay bolo o no hay bolo no lo sabemos quiero ser responsable ese es el punto ese es el punto confesé que leí cuatro o cinco diarios buscándolo antes solo el diario de Clini no tenemos un departamento de prensa para investigar qué más hizo este caballero capaz que falta información si hay alguien de allá de paredones que nos mande los antecedentes para redondear esto pero es el caso pintor y el antecedente de que ya está inhabilitado es porque al parecer pero oye alguien decreto que cumplía una persona en el cuadro le estamos pasando en los casos a la justicia o creemos o nos tiramos a matarnos oye un señor un señor que le vota el 69% porque creen en él que hizo una buena labor como alcalde porque quizás no se han enterado de esto entonces que no hubo abandono de deberes claro eso es lo que yo creo o los 69% son todos huevones es lo que yo creo que puede ser también que no creo no creo no huevones basta con que sean ignorantes no basta con que no sepan no basta con que no sepan en los pueblos conocen al alcalde de frente de cara a cara si y le ponen el pico en el ojo de frente también ah Nico prepárate para una noche de diversión sin límites con la increíble Natalia Valdebenito la reconocida comediante llega con su espectáculo Buena Persona tengo miedos absurdos también no sé si alguien alguna vez le temió a Guruguru no te pierdas este show único y exclusivo solo para clientes BTR cómpralo llamando al 600 800 9000 o en la sucursal virtual de BTR.com este 29 de junio a las 22 en vivo y en directo por canal 899 VIAX Pay Per View Buena Persona un show de Natalia Valdebenito silencio en el panel porque el viernes 29 de junio Natalia Valdebenito cállese por favor presentará su show en vivo Buena Persona a las 22 horas en exclusiva por la señal 899 VIAX Pay Per View de BTR cómprate entrada llamando al 600 800 9000 o desde la sucursal virtual BTR.com ahí está bueno vamos ahora a hacer una oración de Nini vamos a noticias que a nadie vamos a la noticias que a nadie le importa porque la noticia anterior veamos que nos trae que nos trae hoy día noticias que a nadie le importa rompe récord Guinness de la copa de vino más grande del mundo en Guanajuato a ver y México una piscina de vino qué rico y cómo se tiraron ustedes la pregunta para el panel ahí va Pepe Aut va Pepe Aut a probar el vino oye ustedes se tirarían en una tinaja de vino como lo hacía Cleopatra de vino no porque no de leche pero yo en una piscina de Nutella de hocico de hocico y con la boca abierta ya pero en qué te bañarías sí en Nutella en Nutella pero pero me tiraría de cabeza don Roberto su sueño leche de burra de burra como era Cleopatra sí porque leche burra otra y ahí volvía ahí volvía el ojo blanco no sé si se quiere tirar de cabeza yo no lo voy a juzgar pero no sé no sé yo quien lo juzgue en qué se bañaría se haría un ancho de una tinaja de vino no porque no soy fome no tomo alcohol pero no tomo nada 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 yo te he comentado tuve 10 años de discoteca y el secreto del éxito fue justamente tomó tanto que después dijo nunca más nunca he tomado ah nunca nunca para no comer donde trabajaba ya entonces un baño de miel de nutella chocolate de agüita caliente yo soy de la agüita tradicional agüita caliente yo soy fanático de la agüita caliente un baño agüita caliente termal no don Arturo usted ha hecho alguna locura se ha metido no yo con abuela no más porque el barro es exfoliante se mete en el barro yo me he metido en barro y qué es lo que es exfoliante que te hace en la piel te sacan la piel que ya está muertita y te deja la pielcita nueva y te empiezan a despejar los cosas ahí disponible yo no tengo piel muerta oye pero si nadie se lo toma ¿cuál es el objetivo de hacer? si se lo toman después 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 sacan vasito pero si se bañan a alguien toma un gustito diferente cuando el doctor te dice tómese una copita de vino ahí está que rico no puedo usar una copita de vino para esta noticia que nadie le importa y tomar vinito aquí en el programa imagínate imagínate este programa con copete olvídate si nos agarramos los ojos imagínate te lo encargo surrr que Luis Jara confirma su regreso a la televisión chilena vuelvo a lo que me gusta competencia Lucho Lucho te queremos ¿quién quiere ver a Lucho Jara? me cae bien el Lucho Jara esto fue un golpe de suerte me cae bien el Lucho Jara pese a todo pese a todo Lucho Jara nos une como país mire que buena si Lucho Jara vuelvo a lo que me gusta dice Lucho la televisión quiero el 10% de la autoestima de Lucho Jara con eso y ser parte de lo que siempre he hecho canta me motiva porque es una arena que conozco la conversación cruzada con la música creo que desde ahí puedo generar valor es lo que me inició en el área de las comunicaciones como le gusta decir a los conductores por eso siento que este proyecto es tan atractivo para mí añadió según la pregunta es ¿ustedes se habrían venido de Miami por un programa de música en TVMAS? depende de lo que esté haciendo en Miami capaz que esto le resulta más atractivo está bien pero hay gente que no depende no importa que se hubiera quedado allá no usted si está bueno acá o sea si lo que le proponen es algo interesante y él no está haciendo algo tan interesante aparte de vivir en Miami digamos sí ¿por qué no? pero no crees que hay un riesgo ese que está en una vía está instalado está cantando allá y todo y por esa cosa afrodisíaca de la tele lo dejas todo por ejemplo si le gusta si le gusta si está bien no me importa él me importa nuestro panel ustedes si los llaman de un panel de otro programa de un canal grande y tú te vas y vas a perder esto y perderme esto imagínate vivir en Europa y perderme esto imagínate pero yo no lo haría yo no lo haría si yo viviera en Miami y y le llaman TVMAS con torpe con torpe con torpe con Lepa y Maldoná yo estuve hace como un mes con Lucho y yo creo que viene a mostrar su new look hoy día tú lo vas a ver está más joven está con pelo está 3.0 y hablaste de esto que se venía a Chile Miami no dijo no dijo estuvo lanzando su nuevo disco en el restaurante de un amigo en La Diana dijo que se puso pelo acá con el guardo de la iglesia y se confesó que se había puesto pelo y en la cabeza eso es lo mejor de Lucho Jara que él se asume tal como es no le vende la pesca a nadie me quiero ver más joven vas a ver me quiero poner pelo va y se pone pelo o sea si hay un hombre que ha estado completamente en contra de los estereotipos y los prejuicios de los chilenos con los hombres es Lucho Jara y yo se lo admiro mucho que el loco quiero hacer un video con gente joven bailando entonces la pregunta la cambiamos que se sacaron pelitos de atrás yo no sé de atrás de dónde yo tengo pelo en la espalda de atrás es de la espalda o de la nuca o de los cachorros también de la nuca porque si no habría quedado crepo habría quedado afro voy a ir a mi casino pero usted le llama la atención que si quisiera venir de Miami mira yo estoy que hay una campaña en Chile de irse a Miami que todo está mal me da una rabia a mí ya vamos saludamos si eres un apasionado del deporte y deseas agregarle aún más emoción y pasión a tus partidos micasino.com es el lugar ideal para ti regístrate gratis hoy mismo utilizando el código news y realiza tu primer depósito te duplicaremos tu depósito para que puedas disfrutar al máximo de la experiencia en micasino.com puedes apostar en una amplia variedad de eventos deportivos incluyendo la champion league la liga la premier league el fútbol nacional y muchos otros mercados emocionantes conviértete en el mejor y cobra tus ganadores de forma segura con micasino.com no te olvides de registrarte utilizando el código news aprovecha esta oferta especial nos vamos a una tanda y volvemos aquí al zoológico en Robles destilería archipiélago viene a instalarse en este maritorio para hacer converger la técnica con la tradición elaborando con cariño productos que reflejan las bondades de esta tierra su potencial agrícola y el encanto de sus parajes inolvidables además de los frutos que nos regala la madre tierra la destilería se abastece de agua pura que brota y se filtra naturalmente entre los pomponales del lugar la huén es el nombre que se le da en lengua del pueblo mapuche a las hierbas medicinales producto de la isla de Chiloé la huén herbal con 23 hierbas medicinales de la zona de Chiloé ay exquisito seguimos en los news y si de Arica apuntar en la serie espectáculo de humor esta está en comediaticket.cl la mejor opción para encontrar una alternativa para reír y pasarlo bien si hay comedia hay comediaticket una plataforma simple amigable y segura más de 5 años entregando alegría felicidad y mucha comedia todo Chile ríe con comediaticket la primera tiquetera exclusiva de comedia en el país ya y miren esta noticia que tenemos para ustedes dice así video muestra mechera que fingió embarazo y dio a luz más de 10 productos robados en San Miguel a ver está el video está el video veámoslo vamos a ver el video ahí está señorita ¿me acompaña por acá? acá tengo un carrito desocupado permiso permiso don a examen te lo trae el carrito después biche biche tiran la caja atrás de la caja gracias señorita eso es lo mismo que compro para alimentar a mis 7 hijos perdón comentabas la tranquilidad de ella a mi me sorprende mucho la tranquilidad del guardia la tranquilidad de ella todo tan civilizado todo tan europeo es como muy y gracias y se saca todo gracias gracias es como ojalá todos los los mecheros fueron así se resolvieron así todos los casos de mecheros del mercado claro no es el perfil de un mechero tipo porque por lo general mecheros con de sucar o no no me grabí o no y la cantidad de carne hija pero como le cae tanta carne que tenía unas parrilladas pero se embarazó de una parrillada bueno la pregunta para el panel ¿han robado algo ustedes alguna vez en un supermercado que lo confiesen aquí? no si ya lo confesemos si que te robaste si yo en realidad yo picoteo las uvas mientras como mientras como si yo te picoteo las uvas siempre he asumido el picoteo de uvas en el supermercado en mi sentido de recuperación picotear la uva en el supermercado para donde Arturo también picotear la uva democráticamente aceptable pero en el supermercado no yo tengo un amigo que yo estaba con él y robó se echó un San Enú y yo creí que me moría y una vez di el nombre de la ley oye pero San Enú es carísimo había una alta inversión en el San Isabel de Vitagura hace como 40 años oye Nico yo quiero destacar primero que era el supermercado que ya para el lado parece de San Miguel pero a quien quiero destacar es al guardia y a los guardias lo respetuoso que fuera es que no fuera lo respetuoso la manera de el temple imagínate que el guardia de una oye la banda va a entrar ahí empieza o sea el gerente de ese supermercado debería decir este es el estilo de guardias que yo quiera que él sea el supervisor y le enseñe a todos los demás yo quiero decir una cosa nosotros que somos del mundo de los audiovisuales y que vemos los videos por lo general en un momento yo conozco muchos guardias y son exactamente igual don Arturo parten igual el problema cuando el otro lado el pobre guardia va saliendo de sus casillas pero en este caso ayuda que la chiquilla va a calladita y va a desempeñar pero por eso pero el cliente no manejó la situación claro y dice que destacarlo ella misma se agencia su carro me hizo así de pagar el carro cuántas veces hemos sido testigos de un robo pensemos que usted es el guardia y yo soy el mechero y usted me pilla dígame oye que para donde voy oye que bajo su bella que te dije 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 ¿cuál cosa? ¿cuál cosa? ¿cuál cosa? ¿cuál cosa? ¿cuál cosa? ¿la ha tocado? ¿la ha tocado? ¿la ha tocado? ¿le han robado algo? ¿la había reaccionado? ¿sí? ¿de agregar? muchas veces la verdad es cosa es que en la vega uno aprende de repente a usar los dos términos uno de apocar bajarle el perfil y otro de repente tenéis que parar de igual que no está ahí vamos a saludar a y miren prepárate para una noche de diversión sin límites con la increíble Natalia Valdebenito la reconocida comediante llega con su espectáculo buena persona tengo miedos absurdos también no sé si alguien alguna vez le temió a guruguro no te pierdas este show único y exclusivo solo para clientes BTR cómpralo llamando al 600 800 9000 o en la sucursal virtual de BTR punto com este 29 de junio a las 22 en vivo y en directo por canal 899 VIAX Pay Per View buena persona un show de Natalia Valdebenito ahí está este 29 de junio Natalia Valdebenito presentará su show Buena Persona a las 22 horas en exclusiva por la señal 899 VIAX Pay Per View de BTR compra tu entrada en el 600 800 9000 o desde la sucursal BTR punto com nos vamos a separar unos segundos y a la vuelta cada panelista va a poder decir lo que quiere en sus segundos finales esto promete quiero agradecer al equipo técnico de Not News que resiste estoicamente todas las transmisiones de estos programas y todo y participan y gritan y participan muy bien los muchachos y bien se nos está acabando el programa tengo que saludar a alguien más no nos quedan en sus últimos minutos ¿Bernardita quieres decir a usted que está atragantada? yo siempre tengo algo que vender por supuesto porque este próximo 19 de junio recuerden que el 20 es feriado entonces el 19 de la noche tienen chipe libre vayan a verme es mi único personal unipersonal en Santiago de este mes después me voy a Centroamérica así que lo que espero el 19 en doble stand up ¿cuánto tiempo dura el viaje a Centroamérica? voy a estar como 10 o 12 días vamos a poder descansar la democracia la democracia qué alivio qué alivio pero para eso llega su paso a poner las cosas en orden sí señor atención dirección vamos a hablar quién reemplaza a la Rufi don Roberto quiere dirigirse yo le deseo a Luis Cara que le vaya extraordinario ah quiere que le invita al programa ahora que le está haciendo la pata cuando le dijo ¿por qué le fuiste a Miami? a Rivista y yo hago esas críticas siempre y también le deseo mucho que le vaya muy bien en el extranjero a la Bernadita el después no le tome la mano que la estoy acusando baby reno baby reno ya tiene el correo agárrate con los correos que te han empezado a llegar don Juanito quiere decir algo algún recado para Mario Ford que no está bien buen recado para los vecinos de Santiago para los vecinos de Santiago Mario 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 fue que estén tranquilos que obviamente vamos a tratar de llegar con la mejor carta esperando cambiar lo que tenemos hoy día en Santiago porque sabemos que los vecinos de Santiago no están bien y queremos obviamente mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de la comuna de Santiago si yo no es que quiera que usted elija a mi amigo Juan Mena pero quiero decir que si yo estuviera en Santiago lo he conocido aquí en Don News nos hemos hecho amigos es un hombre honesto honrado es un hombre serio trabajador correcto siempre llega y todo si fuera por mi señor Galilea Macaya ¿cómo se llama? Cast ¿quién manda Evópolis? ¿quién manda Evópolis? Gloria Juan Mena nosotros lo podemos tener de aquí hasta octubre toda la semana acá y sale alcalde oye le dice lo mismo a Evópolis le dice lo mismo a Evópolis le dice lo mismo a Evópolis don Arturo gracias todo su programa solamente no podemos vivir de paseo al extranjero ni de política ni de cagüine de chisme lo fresco este fin de semana va a llover jueves y viernes empiezan a remojar garbancito con arrocito al medio échate güey para marcarte en la vega los mejores precios y las mejores verduras el garbanzo en su local tenemos garbanzo en el local el del lado y los tengo zapallo calabaza va a ser la zapallo calabaza y podemos ponerle un choripán arriba al frente al frente a donde el tique el choripán la longana y el choripán es de chillán tú te lo comiste lo tomas con agua y no te haces nada ya ¿qué día hoy día? hoy día es martes hoy día es martes martes o sea ya es miércoles el manager y el artista estamos en Sala Mori si usted quiere ir a ver buen teatro buena comedia no vaya a ver la honor vaya estamos en el parque arauco Mori gracias chiquillos lo pasé muy bien le agradezco y me alegro que la Bernardita me haya encontrado la razón en todo lo que yo dije y que cambie su parecer gracias chau 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 ¡Gracias!